¿Cómo se encuentran los mercados? También pues sigue la esperanza de tener una vacuna pronto que sea inclusive a final de este año dos mil veinte o probablemente al inicio del dos mil veintiuno. Manuel Somoza tiene más detalles. Gusto en saludarte, Manuel, buenos días. Dania, buenos días. Mira, el ánimo de los mercados hoy es ligeramente mejor que el de ayer, pero no, no creas que mucho. Europa, por ejemplo, está cerrando ligeramente negativo. En Estados Unidos los resultados son mixtos. Ganan nada, pierde el Dow Jones y el Standard & Poor's. El peso sí se fortalece, está a niveles de veinte ochenta y nueve veinte noventa, lo cual es una buena noticia, pero los temas siguen siendo los mismos en la pandemia en Europa. Sí. El crecimiento tan enorme de los infectados en Estados Unidos, pues tiene a todo el modo muy nervioso porque la único, el único remedio que va a quedar si esto no se compone pronto, pues es regresar a a tener medidas de de confinamiento, a a toques de queda, a evitar la movilidad de la gente, con todos los perjuicios económicos que eso puede generar en una economía que apenas si se empieza a desenvolver, ¿No? Esto a nivel mundial, o sea que las 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 cosas no no están bien. Como bien dice la única buena noticia, pues es la aparente esperanza de que entre AstraZeneca y Pfizer saquen una vacuna tan pronto como diciembre, pero pues en esto ya sabes que no hay nada escrito. Claro. Y vamos a ir, vamos a irlo viendo. En datos económicos, sale un dato interesante en México, las exportaciones en septiembre, crecen siete puntos, tres punto siete por ciento, lo cual es bueno, sin embargo, todavía atrás anual, cuando medimos las exportaciones en septiembre, ahí la caída es de catorce por ciento, y las importaciones también caen dieciocho por ciento, eso genera un un superávit en la balanza comercial, pero bueno, pues no es bueno ver ni caer ni las exportaciones, ni las importaciones, porque quiere decir que la recuperación económica todavía es muy muy lenta en nuestro país, ¿No? Pero las exportaciones finalmente van a ser el único motor que realmente nos está dando algún impulso. Al menos. Es lo que estamos viendo. Los próximos días van a estar interesantes, porque van a salir los reportes de las principales blue chips tecnológicas, el jueves va a reportar a Apple, va a reportar a Amazon, el Google, en fin, todas estas grandes empresas tecnológicas, mañana reporta Microsoft, vamos a estar muy al pendiente de esto, porque esto es lo que finalmente va a dirigir a los mercados. Sí. Y también la incertidumbre es por la elección que ya estamos a punto de de vivir en Estados Unidos. Está a nada esa elección en Estados Unidos, Manuel, y ya que hablabas de lo de las empresas tecnológicas durante esta pandemia, ellas se han mantenido, pudiéramos decir, quienes están utilizando más o forman parte de estas empresas, pues al menos durante la pandemia se ha mantenido en a flote. Bueno, no solo se han mantenido a flote, hay una gran cantidad de empresas tecnológicas que se han beneficiado de la pandemia. Sí, sí, sí. Es algo más relevante, lo ves en una empresa como Amazon, que ha crecido pues el 60 o 60 por ciento su valor en los pasados siete, ocho meses, porque su negocio se ha hecho inmenso, ¿no? Ya que la gente empieza a comprar mucho más online en forma presencial y ellos tienen la gran gran aparato de logística, o sea que la parte tecnológica se ve todavía muy fuerte. Muy, muy fuerte y han pues logrado no solo, como dices tú, mantenerse, sino pues ampliar su mercado, ¿ah? Se ha beneficiado dentro de estos tiempos tan difíciles y de esta pandemia que estamos viviendo. Pues lo platicamos en estos siguientes días, como adelantas, Manuel. Como siempre, muchas gracias, excelente. Gracias a ti, Daniel, un abrazo. Igualmente. Buen día, Manuel Somoza.